vargas 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 que vamos a hacer hoy que onda guys como andan so guys el día de hoy tenemos la clon, a esta clon hay que hacerle varios upgrades porque hay que correr la que ande jalando al puro 100 onzo anda jalando bien 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 pero hay que meterle más cosas para que si anda bien ande súper bien lo que le vamos a hacer guys tiene un problema la troca como pudieron ver en otro vídeo cuando la corremos se mueve pero ahora ya llegaron las partes es lo que estamos esperando hay que ponerle todo lo de enfrente nuevo porque cuando vas como a que te iré corriendo en la calle o vas corriendo como a 120 millas por hora se empieza a mover medio feo hay que quitarle eso o vas en el freeway de repente agarras un brinco y la llanta pega muy feo hace mucho bounce vamos a hacerle todo lo del enfrente quitarle todo lo viejo ponerle todo nuevo y después de ahí hay que llevar a la lineal con el compa de Alex de exclusive pack que la deje al puro 100 no pero guys en eso vamos a andar en troca se vienen cosas nuevas también porque tenemos un como se llama un gift para la troca ahí que le vamos a hacer y también de ahí le vamos a subir al dynodan así nomás así nomás pero hay que empezar con el de frente ahorita y que quede bien chido porque hay que sacarla lo más pronto que se pueda que teníamos un problema con un link verdad teníamos el problema que tenemos también con esta es de que como traje el sling el problema es de que se va a limbo todo tenemos ese problemita y para evitarnos todo eso para quitarle el sling quitarle todo eso hay que meterle holly la vamos a hacer holly ya tengo las partes también ya llegó todo pero antes de eso hay que hacerle la suspensión y llevarla alinear y después de allí se le mete el holly y llevarla al dynodan a subirla otra vez va a estar bien bien pasada de lanza con todo lo que se le va a hacer guys pero vamos a darle como se ven los shots están de media vida pero no hay que poner nuevecitos tenemos todo nuevo wey o si todo nuevo va a mandar que 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 cualquier cosa ándale este está duro no efe si está duro este está duro m no todos todos los centros de rocitos. ¡Sí, me voy! ¡Vale! Ya acabaste todo un lado. Déjenme, apago la lucecita porque soy un buen candelar. ¿La de Tik Tok? La de Tik Tok. No, pero esta me la pasó mi camarada Woody. Mi camarada Woody que me la pasó y me dijo, vale, quítate esas que trae más. No voy a decir la marca, pero me dijo, quítate esas porque esta muy pesada, así esta no pesa. Parezco el este de, ¿cómo se llama? Los Avengers, ¿cómo se llama? Parece Cyclops. Ok, eso ya estuvo un lado. Ahora vamos a empezar con el siguiente lado. Hasta tornillos fuimos a traer un lado porque nos hizo falta uno y dijimos, ¿sabes qué? Todos nuevos y un solo. No queremos andar con Mermat. Todo nuevecito ya quedó, ahora vamos por el segundo y va a quedar bien pasada el lanzo. Se diera todo eso ya viejito, pero está bueno, pero ya para este calibre que trae la camioneta ya no ya no jala. Hay que meterle algo más estande, más sólido para que no haya fallas. No haya fallas. No hay que meterle algo más, más que meterle algo mas. No hay que meterle algo. Voy a meterle algo más. En ese descoldo ya montar. Que chulada de troca, esta bien bonita la pichi troca, en esa si se siente el power Ale Ahora si? So turbo rather than super charge? Pues la verdad El turbo se ve mas chido Estamos diciendo Daniel que haga el de el turbo Turbo? Una vez Gira super charge el cab? Me va a hacer cambiar de opinion Y Daniel I was driving it like I stole it Oh si? Si Que onda con el hood? Juro show em performance Pues bueno Vargas ya acabo todo el frente ya le termino la suspensión Ahora se la trajemos a my boy Alex Para que le haga el alineamiento que es lo que ocupa la troca ahora si Verda Alex? Si sir Es IRC rap no? Ok Ya esta Si se hace Give me about 30 minutes Ok Perfecto Vamos a ir a ver a la Sub Zero y tambien vamos a ir a buscar una troca para ketchup Oh do you have any trucks for some or no? No La cat eye La cat eye Caray caray No tengo ni una ketchup Ni una What's like your budget? I can get you one 7,000 Pero esa es una V6 ahorita Ya No hay pedo? Ponemos un pichi swap 6-0 Ya luego poquito poquito Ah pues tengo esta si quieres How much? 3,000? Original V8 It's already has dropped I put a lot of money on the suspension already No mas que llego este Vargas y ocupamos una leaf frame Ya me la quitó Ya me la quitó partes En mi pedista se me figura como la esta la flecha Ah jaja Pa que combinen wey Le echamos clear Oh patina look La patina look Y taco madre I pay high on it Because it was a original V8 Ya me veo Ya me veo Oh en la nada también no es pedo No es pedo No es pedo Ya quiero chingar mas de la cara Stalex Y taco madre Ya esta wey la abre mas Ay wey esta limpia wey Ya limpia It's one owner bro Seriously One owner Yo pagué alto en la subasta porque I needed it Ya tienen una troca ya lista pintada y todo And they never picked it up so we're gonna use those parts Esta bonita eh Esta bonita Esta bonita I think it has electric fans already So pero si trae motor y todo Si this is like I said it's original 5.3 This is a LS It's like I think they only made certain packages on these Damn ketchup Si no te consigo otra mas este menos poteada Es que lo que vale es el que es original It became original factory V8 5.3 Ya porque luego los cambian y lo ponen bien El swap luego no los dejan bien Pero prende todo Alec Si al cien Trae las llaves Yeah My boy Alec is making ketchup dreams come true Yo quiero una de esas Comienza a poquito ¿Quieres un Hyundai? Una TRX wey una TRX Oh una TRX Pero hay que empezar de abajo Empieza de abajo y vas subiendo los escalones ¿Qué tal que te anima? Mira La caray es una TRX Aquí le falta agua wey No se que es esto pero le falta algo Mil dólares menos Cae wey La caray es algo que es una TRX Que nunca va a perder valor En vez de estar perdiendo está subiendo Ya That's another reason why I want to get a TRX Cause I can get a little car Like Así me da whatever Pero this If I don't do anything to it In a year, 2 years I'll sell it in probably the same price Cause they're not losing value Es igual como las C10 Las OVS Todas esas antenas Los iguales Aquella vez Que viaja aquella vez Que que es como 1954 Se me olvidó mi casa Que yo I just remember Pero no prendan la base Pero no prendan la base Es una calificita Motor de transmisión Uh, all that It's good It's just like I said It's just It's pain Esto fácil es una puerta Junkyard Fender Yeah Let me see if I can get you another one A ver The way I got your options El Pedro ahorita Anything that's V8 Original They want like 9 And that's not my price bro I wish I could get them cheaper That's what People want Y por eso ahorita It's hard to find something ¿Pues estas si la estas vendiendo a las entonces? No la estas vendiendo Pues si le quiere ketchup Se la vende Ah esta güey ¿Cuánto, cuánto Alex? ¿Cuánto, cuánto y por qué tan barato? ¿Cuánto y por qué tan barato? Let me think about it Let me think about a price That way you can be fair Porque te digo I put about 2 grand on suspension already Le cambie ball joints It has IRC drop Rack and Pinion nuevo Si le metí un buen de suspension That's what I do You know I got a motor Good ¿Qué más quieres? Custom paint ¿Custom paint? Pinche batter I like this With la como la tank ¿Te acuerdas? Que trae el pinche cow hood mamalón Ya este frente esta bonito Porque este es el frente Que viene siempre en las SSCAM No es HD Es este frente Este es el SSCAM Si el HD es de 06 and up Oye, 06 ¿Como este? Este es HD Este es HD HD o Ah, 06 Lo que me gusta es que no tiene ni un putazo Alex No le veo nada No, no, si Nomás de ese lado De la que está Alex ¿Cuándo ya me dio el taco? ¿Ciego cupo lentes o qué? Eso es como burla Pero no es tanto With a new fender and a new door I can just wrap it Oh ya, wrap it Ah, ya están las ideas Están bien para pintar Si, si es alto Están las ideas flowing Ya Mira, ya le encontramos Troca a Ketchup ¿Vale? Digo, contestame pero Digo, pues aquí estás Deme pa' No es porque no te quería contestar No, 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 no No pasa nada ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? No, 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 no Digo Ketchup ¿La quiere Ketchup? ¿Ketchup? ¿Qué más quieres güey? ¿Está bien perra? Quiero esa güey Y lo que tiene que allá en el shop Tenemos rines Tenemos call track Tenemos cans Y luego salen par SBA SBA Para entrar la pinche troca S53 Al shop Hey, Vargas ¿Cuál es la diferencia Entre las 4.8 Y las 5.3 ¿Las heads? No, las heads Las heads Porque el bloque Casi es lo mismo Casi lo mismo Pero las heads Vienen un poquito más diferente Ahora sí, ahí está el chupable Que te la desarmó ¿Qué chavo? ¿Por qué? Es que es otro más güey Es que es otro más güey Es que es otro más güey Traigala, traigala Para llevárnosla Para que la arregle No, esa es arma de volada ¿Vale? Sí, sí En 10 minutos se arma Sí, en 10 minutos se arma En 10 minutos se arma En 10 minutos se arma Para atrás Mira que echas Dice Vargas V.A. ¿Yo por qué? ¿Qué año es? ¿2003 o 2004? Ah, 2005 Ah, ves 2005 Órale V.A. ¿Qué más quieres? Ey, este es el frente de la tank Le digo, ¿verdad Vargas? Te vas a andar echando competencias A Cherroquito Y sí ¿Qué más quieres? Ya con eso, Rine ¿Va que se va a chingón La tank con el cowhut? Es el mismo front end, ¿Va? Es el mismo front end, nomás el cowhut Es como lo que te enseñé, ¿no? Sí Mira, GM GM Factory lights Custom Yellow lights Digo que trae factory mirror ¿Para que ande como Lambo, güey? ¿Tienes que poner en amarillas? No, V.A. La troca está bien perfecta Y lo que tiene, lo que me gusta, Alex Ah, es lo que dije Es el que es Cat eye No le cambiaron el frete Nada de eso Ah, es bueno Y luego, Daniel tiene chingos de partes Oh, sí Que le puede ser el supply Tengo allá un... Y esa de él ¿Qué drop es? IEC 5'7 5'7 Ay, güey, va a estar bien tumbadote, güey El de la... Hasta lo ponerle bolsas de aire, ¿no vale? Está bien perra 5'7 O relocator El interior está con madre también, ¿ya? Sí, está limpio, güey Todo esto le jala All this... Yeah, el interior es nice All this shit Works Oh, tiene electric seats Electric seats Electric windows, güey Se la llevas a memo Y te la dejas como nueva Sí La agrega clear Esta... Esta buena para desmadrarla Para hacerle full gut out Y hacerle a race truck Ahí fue Ahí fue A ver, güey Está bien, está bien No te recomiendo eso, güey No te recomiendo eso Porque nomás están paradas Ya ves, allá la vea está arrumbada Porque... Trae ventanas de plástico Y... Quieres subirtele el calor Y eso te puedes bajar Otro día me asomé la troca de Vargas Salen a la puerta Y ya no traigan nada Mi aire acondicionado atrás, ¿Verdad? No, lo más el que le entre allá afuera Eso es mi aire acondicionado El otro día que la traigo, güey Iba, iba, iba Iba Dándole, para que me traiga brillado a la puerta Así, güey No, y ahorita el calorón El calor del motor se te mete, ¿Verdad, Vargas? Mira, es lo único Eso no pasa nada Sí, es lo único Esto, madre Ya le debes un fender, güey No pasa nada, ¿Verdad? Le hablamos a mis compas de Humphrey Oro Truck and Savage y de volado Un fender nuevo Un fender nuevo No pasa nada Eso es lo de menos Eso es lo de menos Mira La neta que está chingona, güey Más porque es que era, güey Dije, te la dejen pagos ¿Qué más quieres, güey? 100 a la semana se puede Sí, sí 100 a la semana? 100 al mes De que se puede, se puede 100 al mes, güey So to my boy Ketchup 500 down También no te mames, güey 100 al mes 100 al mes 100 al mes ¡Yuuu! 8.01 PM ¡Let's get this truck! ¡Fue el jean! ¡Sowered and changed! ¡Fue el jean! ¡Mira como que van a ir a correr! No, es que ustedes están en la oficina, güey. ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué pasó, Valé! ¡Jajaja! ¡Eh, pues ya vas bien limpio ahora, Valé! ¿No te ves qué? No, es que es negro, güey. Sí, como que... O se esconde, se esconde. Como que ya no se ensucia el Vale. ¿Por qué, güey? Ve para atrás y verás, ahorita estamos viendo. Camisas blancas todo el día. ¡Mmm! ¡No! Un mecánico nunca puede tener una camisa blanca, güey. No, no, tiene que ser negra, mira. Para que se escondan los, mira. Mira, vete, vete. ¿Qué pasó? ¿Ya quedó, güey? Con la aguilota de México. ¿Listo? ¿Listo? Si, el juandita que está allá, blanco. ¿El Dragon Ball D? No, no, no. El blanco, blanco que está para allá. No, no, el blanco no. No, no, el blanco no. ¡Ah! ¡Y una verdad! ¡Saca el pablo tronco! No, 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 no. No, está en mamalona. La manejé de aquí, güey, a la verga. ¿Es verdad? ¿Un Juve vale? No, no, tanto porque ya ves. No, no. Ahí está la Lightning también, eh, Alex. ¿Listo? 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 410, para ser exacto. ¡Ah! Vamos a correrla con la otra roja. ¿Con cuál? La otra 3.400. ¿Sí? ¿Qué tengo ahí? ¿Qué tengo ahí? Es una 660. Puro motor. La que chocó este güey. La que yo chocó este güey. La que yo chocó este güey encima. ¿Ah, sí? Sí. ¡Veremos, veremos! ¿Un solo? Ahorita ahí en el Torero. No. ¿Verdad? Dice Alex. We shall see. We shall see. We shall see. On the next episode. I got a 400, but it's like 500. No, es 400, yo no. Closer to the 600, no mamalona. No, no, no. ¿Qué pasó? No es turbo, vale. No es turbo, vale. Es puro motor, vale. No, no. A rato, a rato le ponemos otro güey. No. Porque ese stock supercharger. Ya sacó 4.17 sacó. ¿Sí? Dice Alex. Me quiere chingar. No, me quiere chingar. No, ¿qué pasó? No, pero sí se dan. Buen tiro. Pero bueno no. Puro motor y aquella es puro motor. Pero ese es heavy, bro. Heavy. Se siente pesadona. Lo único que aquella sí trae a drop-tags. I mean, nomás las de atrás. Sí. No, esta no. No, stop. Tuviera bien, eh. Tuviera buena. Le podemos hacer lo mismo a la roja. Oh, para que saque igual. Yeah. El Chris. El Chris le sacó todo el poder. Está muy malona esta. Es bonita. Y también venimos con la troca de ketchup. ¡Anda! De un solo. De una vez, de una vez. Dice que a ver, hay que hacer papelaje. No he hecho números. Mejor. Déjame. Déjame. Me siento. Me quebro la cabeza. Lo traes ansioso, al cagón. Aquí es la calculadora. Y ahora en el turbo, güey. Tengo un pinche cartón. En este... ¿Cómo se llama? Ya tengo el cartón. Pues sí será. Desde allá hasta acá irá. Esta? Sí. One wheelie, but... One wheel pill. Está bien ketchup. Ya trae performance. Mira, vamos acá. Ya que es muy alta. Dice que dio una vez el pinche precio. Que de... Que un good deal, dice. No sé, neta. Necesito ver. No, es que no le aprendí a venderla, honestamente. Yo ahí tengo las partes ya pintadas. Lo más que pues todavía ocupo jale. Tomar el motor, pintar el chasis. Powder cook the frame. So, it still needs a lot of work. Money talks, you know. Eso no se daría. Es experto. Es experto, Dani, en pintar chasis. Y Omar. Ahí vamos a grabar por la graina. Es fácil, ¿verdad? A los dos años. Entonces le ibas a hacer todo eso, Ale? Sí. Pero como está ahorita, más o menos. Para que no te evites el gas. No sé. Sí, para que no trabajes tanto, Ale. No te la di una vez de las manos. No, es que neta, me gusta porque todo es stock. I like that it's original 5.3, 4.060, all electric. No sé, déjame checo y yo veo. Lo que quieras, I can check with you. Y si no es esta, te consigo otra. Una V6 para que le cambies el pinche 6. Tell her to make it a 6.0. Ya. Vamos a llevarnos la SS clone de una vez. Y hijo de su madre. Están las llaves. En los carreros vas a manejar todo, eh? Todo, eh? Pues, Alex. Hard cut. Ya, Ketchup, yo te aviso. Ya, la de una Vfanzas. Ahí estamos. A ver, los pinches moscos. No mames, salieron como... No, es que miraron carne nueva por eso. Ahí estamos, dale. Ahí estamos, dale. Ahí estamos. Vamos, guys, vámonos. Dile a Ketchup, dile adiós. Qué animo. Venga, vamos. Ahí está la clone, si quieres llevársela a Ketchup. No, no le llevo. Bueno, guys. Pues ya quedó la SS clone. Quedó bien derechita. Gracias al compita Alex from Exclusive. Ahora sí, vale. A ver qué es lo que sigue. Una carrera. Lo vamos a buscar un contrincante. Ya que también regrese Freddy. En el sexto. El viaje que anda andando allá por New England. Ya no más. Ojalá alcancemos a hacer la Holly. Tuñarla antes de que llegue aquel. Para tener una sorpresa también. Para que la encuentre. Digo que es lista para si hay un contrincante. Darle. Pero sí, ya esa era una de las upgrades que le teníamos que hacer. Se le hizo. Ya no más Holly. Holly y checar las mangueras, guys. Porque con eso tenemos problemitas con las mangueras de que se queman. So, hay problemitas en eso. Checar eso con poner lo que queda al 100. Y de ahí en sí. Jalando, viéndole. Hay que stay tuned. Porque les vamos a estar enseñando cómo se cablea todo el Holly. Y después de ahí la vamos a llevar al Dino. El watchamos. Con Chris. Ahí estamos, guys. Stay tuned en los blogs. Porque viene. Vienen pasados de lanza. Vamos a correr. Uno de nosotros tres. Se hace Muñeño. Yo Ketchup. Y yo tú. A las carrilitas. Vamos a ir a Project R Street.